Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Emíar... ¿Qué es lo que nos dejó? ¡Echo! ¡Echo! ¡Echo, nos dejó! ¡Echo! 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 ¡Echo, me quedó! ¡Echo! ¿Qué te quiero con la madre después de cuando te dejaste el vídeo? ¿Entendí? ¡Y ya leí que te dejaba una fina! ¿Y no leí que leí? ¡Tío! Me vea que no me gustaba. ¿Y los que se llengan? Si, si se llengan, ¿y los que se llengan? No puedo ver si ella vive en el pecho y el pecho durante el tiempo. ¿Y los que se llengan? No puedo. Mi amor, mi amor. No creo que toda mi vida. ¿No creo que toda mi vida? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Siempre se llengan los que tienen cuidado blanco y los que te amenacen con vosotros. Y tu refuelas la cabeza con vosotros. ¿Que se llengan? ¿Solora hay o no? María tenta a la que me gusta y quiero. Y va a quedarse con yo con vosotros. ¿Tienes sí? ¿A qué se llengan con vosotros? Esto se llengan los que con vosotros. ¿Ecn Irene? ¿Enges? ¿Qué es lo que te haces? ¿Nor? ¿Nor, hermano? Una cosa muy fuerte. Una cosa que te haces. Si te haces con el discurso, no te va a dar una neta. Seguro un poco, seguro un poco. Si te haces con el discurso,